Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad dejarle like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque, ojito con esto, parece ser que, bueno, se confirma la estrella para Ancelotti de lo que llevamos de temporada, que son 7 partidos oficiales, obviamente está siendo Vinicius la gran estrella, es verdad que, bueno, Benzema se ha lesionado, pero, aún así, Vinicius está jugando muchísimo. En el mismo tiempo, es el futbolista que más está jugando, con 601 minutos, luego el siguiente Sálava con 542, luego Valverde 521, Mendy 493 y Benzema 480. Fíjate que, bueno, que Valverde es el jugador del centro del campo que más está jugando por delante de los demás, también llama bastante la atención. También, bueno, hay unos cuantos jugadores que no han podido jugar ningún minuto, Lunin, Mariano, Odirozola y Vallejo. Sorprende un poco, quizás, Mariano, viendo la lesión de Benzema y Odirozola, que, bueno, va a jugar, pues, bastante poquito, sinceramente. Así que, Vinicius está jugando mucho, se confirma que es la gran estrella para Ancelotti junto, por supuesto, a Benzema. Aunque Benzema, pues, está, como bien sabemos, lesionado. Así que, en este sentido, bastante bien. Además, Vinicius es un jugador que parece ser que casi ni se lesiona. Un jugador que no para de correr. Y, aún así, no tiene desgaste físico, por lo menos lo que parece que muestra en el campo. Así que, la verdad es que eso es una gran, gran noticia para el Real Madrid, que no pare, que no pare. Y, aún así, pueda jugar gran cantidad de minutos sin lesionarse. Así que, esperamos que siga así, Vinicius, porque es un jugador que, como siempre, como ya fue la temporada pasada, va a ser súper importante para luchar y ganar los títulos de esta temporada.